...ladrón, este es uno de los de los cuatro o cinco, este es uno de los judíos que se reúnen con esta gente, porque este es un ingeniero y lo conozco, este es uno de los ingenieros que va a trabajar en ingeniería, este es uno de los próximos ricos de San Pedro, pero cuando ocurra eso, lo voy a dar con nombre de pedido número de células, porque yo conozco a este ladrón, Yadía está robando, allá en Palmerola ha estado robando también, allá en Palmerola ha estado robando a este cabrón que es Morita, Yadía lo conozco, y lo voy a seguir tratando así, lo voy a seguir tratando así, porque es de esos cabrones que ponen, se visten como ovejos y son zorros, son zorros, son lobos, son lobos, aclaro, aclaro, no es el partido libre, son cuatro, cinco cabezones incluyendo este ingeniero que acaba de llamar acá, que es un ladrón, ha vivido robando la cosa pública y cuando llama a los medios, porque llama a toda la red de San Pedro, este ingeniero llama a toda la red de San Pedro, este es un ladrón, y llama a toda la red de San Pedro, ese discurso de transparencia, y es un ladrón, porque se avala un robo, es un ladrón, se avala un robo, es un ladrón.